Listo, mi estimado chef, vamos a tener a la bestia pura, vamos a tener al amante del pegamento, al mismísimo Choco, enfrentando, enfrentando a Gama. Así es, vámonos mi querido hobby, porque arrancan las acciones, tenemos nuevamente a Nekali haciendo honor a su nombre de Chocali, el buen Choco y Gama nuevamente siendo fiel a Kami, un personaje que hace mucho tiempo no ha soltado rápidamente Choco con este aborigen devastador, consiguiendo una ventaja de vida impresionante, prácticamente el 50% de la misma ha sido deleteada a base de estas artes marciales propias de Nekali, cuidado, una nueva entrada y está entrando en una etapa bastante complicada, Gama, ahí se arriesga con el agarre que termina por ser efectivo, buenos recursos de los que dispone Kami, vamos a ver si tiene oportunidad de ponerlos en práctica, viene con el Spiral Arrow desde arriba, accionamos el Super Saiyan, mi querido homie, está a una sola entrada Choco de llevarse el round. Así es el Super Saiyan de AF, la evolución 20, uy el agarre sin miedo alguno, alcanza a castigar a la hermosa güera de Gala, y claro que sí, saludamos allá al Juan, saludamos al Sigma, saludamos a toda la bandita, claro, claro que sí, también al David, al Tocayo, claro que sí, vámonos rapidísimo al segundo round de este enfrentamiento número uno, Choco manteniendo obviamente el control, pero ojo porque Gama es explosivo, obviamente, y el personaje le ayuda muy bien en eso, mi estimado Chef Kami, es un personaje muy, muy explosivo, una vez mantiene el control con sus dos herramientas que desde, desde Free Fighter 2 hacen de las suyas, habla obviamente tanto del Spiral Arrow como el Cannon Spike, uy, 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 viene la avanzada, intenta el neutral, excelente la ofensiva por parte del buen Gama, castigando, sencillito, mantenemos ahí con el Cannon Spike, uy, cuidado, que ese Cannon Spike le termina vendiendo de manera ligera, y ojo porque tenemos al Cocoon Chafa, mi estimado Chef. Ahí lo tenemos nuevamente la activación que de poco ha servido ante la poderosa patada de una de las elegidas por Bison para ser las portadoras de su alma, uno de los cuerpos elegidos por el dictador entre todas las Bison Dolls, pero que a final de cuentas, pues bueno, conocemos el destino de Kami, se pone uno a uno, y vamos a ver cuál es la respuesta por parte de Choco, que había tenido un primer round bastante dominante, pero en el segundo parece ser que tenían respuesta para todas y cada una de sus acciones, nuevamente, marcando la pauta, mi querido Homie, cuidado, las largas patadas por parte de Kami, están poniéndole un freno a la, y los intentos de Choco por acercarse, e iniciar nuevamente su ofensiva, se va nuevamente al frente Gama, cuidado, siempre marcando la distancia exacta, mi querido Homie, amigos, para tener absolutamente toda la ventaja, y bueno, llegar desde arriba, rematar con Spiral Arrow, pero la respuesta de Choco no se hace esperar. Así es, así es, uy, 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 cuidado, se va a mantener seguro, recuerden que el trigger hace eso, mantenerla segura, uy, activación en este momento, viene la avanzada, hay barra disponible, claro que sí, vamos a castigarla correctamente con el critical arm, le sacamos el coroz, tomamos el 90% de la salud, esto no se ha acabado porque también hay barra disponible para Gama, un toque y barra, y nos vamos de enfrentamiento 2, mi queridísimo chef, vamos a ver si alcanza a castigar el Gama, o si el Choco aquí la cierra, uy, sí, aplicamos el don, castigamos correctamente, la güera termina tendida, y con ello nos movemos a enfrentamiento 2, ventaja para el Choco. Tiene la primera victoria, reclama, ahí a la presa, la víctima, para celebrar la primera de 3 victorias que necesita Choco para continuar con vida en este torneo, y tener la oportunidad de disputarse el pase a la siguiente ronda, en un hipotético caso de que pase en contra de Uriel Velorio, pero a esto todavía le queda muchísima, muchísima historia, mi querido homie, arrancan las acciones del segundo enfrentamiento, al frente Choco nuevamente, tratando de burlar la distancia que puede marcar Cami, gracias a esta patada, ahí con un wake up buttons, termina Gama por mantener una buena ventaja, dos entradas y un agarre, tienen a Choco en la esquina, y defendiendo por mucho tiempo, trata de contestar ahí, de la misma manera, marcando la distancia a base de neutrales, cuidado, el esparo a la Roque, termina por castigar la ofensiva de Gama en este arranque del segundo enfrentamiento, mi buen homie, devastadora. Devastadora, cuidado con el cross counter en este momento, que se nos prende, se nos prende el Cocu Chafa, uy, 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 el cross up de inmediato para poner un poco de distancia, ojo porque hay barra, hay barra para Chocal, y recuerden obviamente que ese trigger no se acaba, que ese trigger es hasta que simplemente se termina el round, ya sea para victoria o para pérdida, excelente con el agarre, uy, 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 viene la presión, cuidado con el stomp, no es suficiente, hay barra disponible para los dos jugadores, pueden intentar una locura, uy, alcanza a hacer la lectura, pero no alcanza a salir, terminó corto ahí, el despliegue de garras por parte de Choco, el castigo es totalmente milimétrico y correcto por parte del buen Gama, tomando ya el primer round de este enfrentamiento 2, buscando imponerse, buscando avanzar en este bracket de losers, mi estimado chef. Buscando dejar en el camino al buen Choco, que bueno, vuelve a caer víctima del Spiral Arrow, hoy ahí tenía otra oportunidad de incrementar el daño y la presión, estamos mid screen, ahí el meridiano termina por señalar la posición de manera adecuada, cargándonos del lado de Gama, acercándose peligrosamente a la esquina, cuidado, viene desde el aire, tratando ahí de romper la defensa del Necali manejado por Choco, nuevamente a base de neutrales, la habilidad propia del personaje de Choco a distancia, para tratar de forzar un poco el error. Por parte de Gama, que tiene la oportunidad, mi querido homie, hay que gastar las barras, tenemos el Critical Art. Finish, no es suficiente, no es suficiente para tomar concretamente la victoria, pero si lo dejas simplemente con el 20%, venga, nada más la ofensiva, el combo es correcto, mi estimado chef. Nada más, nada más que decir en este enfrentamiento número 2, la paciencia, la adaptación de Gama, le están rindiendo frutos y está tomando este match 1 a 1. 1 a 1 se pone el enfrentamiento entre Choco y Gama, ninguno de los dos jugadores, ninguno de los dos grandes oponentes cede un solo centímetro en busca de continuar con vida en este top 8, uno de los dos quedará en el camino, arranca las acciones del tercer enfrentamiento, rápidamente, nuevamente, viene a la ofensiva Gama, que al parecer, mi querido homie, está ganando la batalla de los neutrales. Tendría que buscar Choco a través de estos ataques propios de Nekali, el forzar la movilidad de Gama, porque con esa patada media va a ser complicado esa distancia. En efecto, y en este momento se nos termina vendiendo, para su desgracia, con el reversal. No fue un perfect, pero se siente como uno, y en este momento Gama está tomando el primer round ya del enfrentamiento número 3, buscando imponer ventaja, recuerden que estamos jugando al primero 3 o al best of five, así es que queda todavía un par de enfrentamientos, o si acaso uno adicional, ya veremos lo que nos demuestra el buen Gama y el buen Choco. Mientras tanto, continuamos con las actividades, continuamos con la ofensiva, llega la hora del neutral, como ya lo ha mencionado, el buen Chef lo está ganando en su totalidad Gama, por lo menos en este par de enfrentamientos, vamos a ver si puede mantenerlo así, ligero los toques, ligera la ofensiva, uy, 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 excelente con la dive, alcanza a tocar el suelo, barras disponibles, ventaja ligera en recursos para el buen Gama, pero ojo porque está entrando el Choco, mi estimado Chef. Y la ventaja de barras sigue siendo para Gama, pero de poco va a servir, porque Choco termina por obtener la ventaja de vida, empata el round de forma dominante, y nos vamos al tercero, y definitivo de este tercero enfrentamiento, quien de estos dos grandes jugadores terminará por irse al frente, el E2E termina por ganarlo, Kami se acerca a la distancia adecuada para meter un grab sobre la humanidad de Choco, nuevamente desde arriba, vamos a ver el duelo de los fundamentos, cuidado, ahí huifeando algunos ataques Choco, no alcanza a recibir el castigo apropiado por parte de Gama, estamos en el cuerpo a cuerpo, aquí es donde Choco tiene que aprovechar, tiene la entrada, gasta el recurso, vámonos con el corner carry, excelente techo de agarre por parte de Gama para quitarse la presión, pero Choco sigue entrando una y otra vez, mi querido homie. Uy, 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 cuidado, porque en este momento el Chocal haciendo de las suyas, casi mareando a la hermosa güera, casi mareando a la de gala, tiene que pararle un poco a la ofensiva, tiene que responder en este momento, el buen Gama, excelente con el agarre trovadita de cuello, hay recursos para la güera, pero aunque los queme con un critical arc, no sería suficiente, uy, está el jumping, va a ver, correcto, vamos a ver la entrada, vamos a quemar la barra, mi queridísimo Chef, la barra es para quemarla, el dinero es para tirarlo, tomando ya el 85% de la salud, no es suficiente, estamos un toque, pero ojo, porque el Choco anda totalmente cargado, una ligera entrada, activación ya del V-Trigger, el Crow, el de inmediato con... Uy, le funciona la persecución, cero miedo viejón, dirían por ahí en el norte, y con ello, mi estimado Chef, 2 a 1 de ventaja, de momento para Gama. Y Choco se llevó a la casa, todos los recursos generados, mi querido homie, empezaba a gastar todos y cada uno de ellos desde el V-Trigger, pero se queda con el critical arc, nada más en el tintero, no hubo oportunidad, victoria de Gama que se va adelante, 2 a 1 se encienden las alarmas rojas para el leñador Choco, que tendrá que abocarse totalmente, no hay cambio de personaje, si caerá o triunfará esta noche, mi querido homie, será Konekali. En efecto, en efecto, Chocali es eterno, y Nekali se va a mantener del lado de Choco para intentar lidiar con el buen Gama, que después de un enfrentamiento número 1, ha aprendido a leer correctamente las acciones, mi estimado Chef, ha leído completamente el juego de Choco y lo ha desbaratado. Choco ha tenido problemas en instancias en las que no ha podido utilizar ni siquiera la barra excelente con el reversal, le funciona en este momento, cerca de convertirse, cerca de ascender a la raza de los Cocunes, mi queridísimo Chef, en este momento lo hace, para mantenerse seguro, recuerden que las propiedades de Nekali cambian, uy, 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 le va a salir caro, activación, hay que quemarla, claro que sí, hay que quemar la barra enterita, mi estimado Chef, vamos a ver si gritamos el finish, uy, pero no es suficiente, no es suficiente, uy, vendido, eso duele, eso duele, eso duele, mi estimado. Veinteado totalmente, match point a favor de Gama, que puede dejar a Chocali en el camino, pero el gran jugador representante de Timbers puede regresar de esto, vamos a ver si lo hace, lo hace efectivo, aunque de momento la ofensiva de Gama está resultando asfixiante, mi querido homie, dos entradas, Grav, esa barra de stun está incrementándose, excelente antiher, reflejo total por parte de Gama, que ya tiene a Choco con menos del 50% de vida, posición más que comprometida para el jugador de Timbers, vamos a ver cómo sale de la misma, paciencia por parte de Gama, que no se apresura, que no presiona botones, cuando no sea necesario, viene Choco, aquí tiene la oportunidad, gracias al Coman Grav, vamos a ver si aprovecha la ventajosa posición de la esquina, mi querido homie, después de este Grav. Uy, 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 yo he intentado aplicar la serie de agarras, pero le dice, quítame las manos de encima en este momento, la hermosa Kami, ojo porque hay recursos para Gama, toque barra y nos vamos, uy, toque activación ya del Beat Trigger, quemamos la barra, quemamos de nuevo ayer el Critical Ar, me parece que sí es finish, uy, 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 no es suficiente, excelente, ahora sí con el reversal, creo que así le funciona, ahora sí le da un poco de respiro, excelente con el Beat Shift, alcanza a hacer de las suyas, ayer buen Chocal y disponible un par de barras, tiene que castigar, sí o sí, tiene que mantenerse vivo, si quiere seguir peleando en este top 8, mi estimado chef, pues cuidado porque ya no hay recursos ahí para Gama, alcanza a castigar, uy, no llega el Stomp, simplemente golpea por abajo, cae la violencia pura, cae el leñador, cae el buen Choco, y con ello Gama lo está derrotando 3 a 1. 3 a 1 se impone el experimentado Gama, en contra del talentoso Choco, que queda en el camino, y le agradecemos enormemente, el venir a mostrar el nivel, que aún conserva en Street Fighter, mi querido, mi querido homie, y amigos que nos acompañan, ahí queda, pues Choco todavía, en un bastante buen top 8, una muy buena,